Costa Rica decide 2018, 4 de febrero, 13 candidatos presidenciales y se eligen también los 57 diputados que estarán en el Congreso en el próximo periodo de cuatro años. Con nosotros hoy, doña Silvia Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es candidata en segundo lugar por el Partido Liberación Nacional. Es una de las personas que representa en la realidad todo el país dentro del partido. Una candidata de carácter nacional y es economista. Muchas gracias doña Silvia por estar aquí con nosotros. Tal vez que usted hable un poco quién es Silvia Hernández, porque parte de la idea de este programa es que la gente conozca quiénes son los que seguramente van a estar en el Congreso en los próximos cuatro años. Claro, bueno, primero que nada un honor, un privilegio a CB24 por la invitación y a usted, don Antonio, por el espacio. ¿Quién es Silvia Hernández? Silvia Hernández es ciertamente economista de profesión. Tengo dos maestrías, una en mercados internacionales y otra en economía, ambas hechas en el extranjero, gracias a las oportunidades que nos ha dado las becas a muchos costarricenses, una en Holanda y otra en España. He sido colaboradora de Naciones Unidas en muchas etapas de mi vida. Fui viceministra de Planificación Nacional y Política Económica en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Estuve también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fui asesora del vicepresidente Kevin Casas en el gobierno de don Oscar Arias. Y estuve como directora de despacho en el Ministerio de Comunicación en la presidencia de la República. O sea, usted viene con mucha experiencia en lo que es el sector público. Parte de la crítica que se le ha hecho a don Guillermo Solís es que gana las elecciones y no tiene equipo. Don Antonio Álvarez, por la propia tradición del Partido Liberación Nacional, es indiscutible de que sí tiene un equipo. Y me imagino que usted estaría dentro de la Asamblea Legislativa vinculada a lo que es el sector de economía, el sector tributario del país. Don Luis Guillermo dice que el país está quebrado. Esa es la realidad de Costa Rica, veía que no se han pagado sueldos a finales de año. Ha habido problemas de recursos. Primero, esa es la situación. Y segundo, si don Antonio Álvarez de Sante, el 8 de mayo, es el presidente de la República, ¿cómo va a solucionar esos problemas? Claro, bueno, esa es una muy valiosa e importante pregunta. Vamos a ver, ciertamente hay limitaciones de liquidez, como lo ha anunciado el presidente Luis Guillermo Solís, para pagar salarios e inclusive algunas de las pensiones se vieron cuestionadas. Y además, hemos visto también por varias noticias en diferentes medios, que para el presupuesto 2018 pareciera ser que mucho de lo que ese presupuesto va a alcanzar para seis meses de gestión de gobierno. Eso sumado a una presión propia de un déficit fiscal que viene creciendo, que al día de hoy está representando alrededor de un 6% del PIB, lo que significa 1.3 billones de colones, una suma casi que imposible de entender. Realmente pone una presión enorme a cualquier candidato y nosotros como partido y además con la fe de que vamos a gobernar en las próximas elecciones, nos deja una tarea pendiente. O sea, el que se siente en casa presidencial de verdad va a tener una tarea muy dura, porque el país se ha acostumbrado mucho a financiarse a través de endeudarse, 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 endeudarse. Bueno, llega una hora que las deudas son tan grandes que es como estar usando para todo la tarjeta de crédito, para que la gente nos tenga más claro, y llega una hora que el sueldo ya no alcanza para pagar la tarjeta de crédito. ¿Cómo va específicamente en ese sector solucionar el gobierno? ¿Bajar lo que es el endeudamiento? ¿Van a haber más impuestos? ¿Se van a subir los impuestos? ¿Cuál es la idea de don Antonio? Bueno, don Antonio tiene una estrategia muy clara, y ciertamente usted lo comentaba al inicio, no solamente su paso por el sector público, sino dentro de la Asamblea le da un panorama muy integral de la realidad, además de que lleva a la cabeza en estos temas a don Edgar Ayales, que todos sabemos lideró una enorme reforma fiscal en el gobierno de doña Laura Chinchilla, y yo lo resumiría en dos vertientes. Una de corto plazo, porque sabemos que el tema fiscal, aun cuando se hagan ajustes al gasto para la eficiencia y mejora del gasto público, y se transforme el impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, y se trabaje una regla fiscal que requiere una reforma constitucional, y que quizás se analice si hay que ampliar la base de ese impuesto de valor agregado, de un 13 a un 15%, obviamente trabajando primero por el lado del gasto, eso son acciones a las que podemos ampliar, pero van a dar resultados en el mediano y largo plazo. Así que el candidato ha sido muy claro que en el corto plazo, llegando a inicios de gobierno, hay un tema que podría dinamizar la economía, y es cómo mejorar ese crecimiento económico, cómo facilitarle mayores oportunidades a la empresa privada para dinamizar y generar mayores oportunidades de empleo y calidad. Cuando se habla de facilidades, una de las principales críticas que se hace al país, de manera general, de los gobiernos pasados, del actual gobierno, es que el Estado es un Estado que pone obstáculos para que la gente cree empresas. O sea, hoy día en un mundo tan globalizado, en donde es muy fácil relacionarse con todo, ¿qué hace falta en Costa Rica para que se inserte en el mundo formal miles, si no, tal vez millones de costarricenses que ni siquiera están bancarizados porque no tienen un trabajo fijo, porque tienen que estar en la informalidad, entonces con eso no pagan la caja costarricense de seguro social, pero aún así la utilizan. ¿Cómo llevar al sector formal ese sector informal? Sí, y sumémosle un elemento adicional. En un país en donde tenemos una grave situación, en donde un 50% de las personas que estudian secundaria hoy no la concluyen. De manera tal que eso está generando presiones aún mayores a esa informalidad y a esa posibilidad de empleos de calidad. La propuesta muy puntual que él lleva, y bueno, es amplia, es integral, pero de forma resumida podríamos decir que ha hablado de apertura de energía eléctrica que va a venir a trabajar o directamente en el tema de las tarifas y eso es algo que la parte industrial... O sea, permitir que el sector privado participe en lo que sería la energía eléctrica. Exactamente, empezar con el... Hacer lo mismo que se hizo con telecomunicaciones, por ejemplo. Sí, y sabemos que eso es gradual, no es algo que surge de la noche a la mañana, pero puntualmente ha hablado también de la reactivación de la infraestructura pública, no solamente vial, sino infraestructura pública, también hospitales, centros de detención, escuelas, pero desde luego que cuando estamos hablando de reactivación económica tenemos que hablar de infraestructura vial, está la ruta 32 que está pendiente, si tenemos una nueva terminal de contenedores en Moín que por el atraso que tuvo va a coincidir con las gestiones del próximo gobierno, difícilmente podemos estar hablando de que esa terminal va a funcionar si no tiene la infraestructura vial que le permita a esos bienes y a todo ese cordón de logística movilizarse. Ha hablado puntualmente de la simplificación de trámites, a mí me parece que ha sido muy contundente en el tema de permisos con el CETENA para infraestructura física puntualmente y ha hablado directamente del tema de educación, en particular y desde la Asamblea Legislativa que sería el espacio en el que yo estaría propiciando colaboración, creo que podemos inyectarle muchísimo aprobando el proyecto de educación dual, el tema de teletrabajo, flexibilidad laboral, son algunas de las herramientas que ya están en discusión actualmente, que pareciera que el gobierno actual no los va a convocar en sesiones extraordinarias y que por lo tanto va a ser una tarea que podría recogerse y ayudaría muchísimo a este clima de inversión, a este clima de negocios, que sería mucho de lo que estaríamos enfocándonos. De lo que usted toca, tanto educación como formalidad e informalidad llevan a que mucha gente, al estar sin empleo, sobre todo el sector joven, que no termina sus estudios, termina cayendo en manos del narcotráfico. Hemos visto, este año, ha sido el récord de muertes violentas en el país. Puntualmente, ¿qué piensan hacer para superar ese tema de la violencia en Costa Rica? Bueno, ese es un tema que no tiene una solución sencilla, sin duda, pero ¿por qué sencilla? Porque hay que trabajar desde las causas y mucho de eso lo hemos comentado con la presentación del programa de gobierno, no solamente en la retención o reprimir el delito, sino en las causas. ¿Y qué es lo que nos dicen los datos? Casualmente, que cada vez que crece una persona en desempleo, aumenta en dos, en 1.5, los delitos a propiedad privada, a vivienda, a hurto, y eso de alguna forma da una sinergia en que ciertamente hay que trabajar con más y mejor generaciones de empleo. Y por eso, el programa de gobierno y la propuesta que tiene el candidato va muy contundente en esa generación de empleo y de trabajar con el tema de educación como ejes pilares. Habría un tema que podría trabajarse desde valores, pero fundamentalmente estamos trabajando el tema de generaciones de empleo de calidad y el tema de educación y cómo integrarlos aún más y con los maestros. Para finalizar, CB24 es un canal que se transmite en toda Centroamérica. Bueno, tenemos vecinos como Panamá, Nicaragua, más de 700 mil nicaragüenses que todos los años aquí están, muchos dentro de la formalidad, otros de forma ilegal, El Salvador, Guatemala, Honduras. ¿Cuál es la visión, de una forma muy rápida, suya, del Partido de Liberación Nacional con relación a los países vecinos? Claro, bueno, Liberación Nacional siempre ha sido un gobierno de puertas abiertas para los países vecinos. Traemos una propuesta muy contundente de fortalecer las relaciones con el sistema de integración centroamericana, con el SICA, no solamente para la reactivación económica, sino para trabajar todo el tema de migración de personas y cómo generar que ese flujo en los diferentes países que está presionando a la región se puedan abordar de mejor forma. Vamos a trabajar con impulsar los tratados de libre comercio que ya están, con la Alianza del Pacífico y con una reactivación a nivel de Centroamérica que nos permitiría aún más profundizar en esas relaciones. Así que sí, una relación de respeto a los derechos humanos y de puertas abiertas para mejorar el crecimiento dentro de la región. Bueno, eso está en disposición. Muchísimas gracias, doña Silvia Hernández, por estar aquí con nosotros en CB24. Encantada. Posiblemente después del 4 de febrero la estaremos invitando ya en su condición de diputada, posiblemente se va a un segundo turno a nivel presidencial para que usted nos esté comentando ya las posibilidades futuras dentro del Congreso. Proyectos personales, claro que sí. Muchas gracias, gracias a ustedes. Les esperamos en otro segmento de CB24 llegar a las elecciones del 2018. Gracias. Gracias.